conocer a artistas de talla nacional e internacional, conocemos a grandes amigos de agrupaciones que su música ha trascendido fronteras, como por ejemplo los amigos de Laberinto, a José Ángel Edesma, hemos conocido desde la música grupera hasta la música de ópera, como a Fernando de la Mora, que tuvimos la oportunidad de saludarle y de entrevistarle, por cierto, en el transcurso del día le vamos a presentar la entrevista exclusiva que tuvimos con él, un tipazo, muy muy accesible para los medios de comunicación, muy accesible para la gente, para el público en general, y fui a un evento que organizaron nuestros amigos de Diario del Yaqui, donde el tenor internacional recibió la medalla al mérito de Diario del Yaqui en ocasión de su 80 aniversario. Ante la presencia de distinguidas personalidades que ahí se dieron cita, precisamente en ese evento, amigos del auditorio, la familia Camus Rodríguez entregó la medalla al mérito ciudadano Bozonora al reconocido tenor Fernando de la Mora en la hacienda Doña Eva en Álamos, que Doña Eva, conocimos la historia de ella, mi respeto es la verdad, una señora que se dedicó a impartir educación, una maestra de tiempo completo y trabajó en el Estado, en el gobierno, después se fue a escuelas particulares, posteriormente educó hasta militares, es una historia tan impresionante la de esta señora que es digna de reconocerse y admirarse. Ahí, encabezando el programa, el evento, estaba el licenciado Hugo Camus Rodríguez, un buen tipo, muy muy buen tipo, una calidad de humano impresionante la verdad, que él es el presidente del consejo de administración, de ahí del diario del Yaqui, y también estaba su hermano, que entre los dos, pues dieron Raúl Camus Rodríguez, es su hermano, que es el director general de ISA Multimedia, también un buen tipo, un buen tipo los dos, y le estuvieron entregando la medalla a Fernando de la Mora, muy buen reconocimiento, Fernando estaba encantado de la vida, estaba, se le veía la cara de alegre, satisfecho, por el reconocimiento que estaba obteniendo de parte de los hermanos Camus, Camus Rodríguez, y para que escuchen, le voy a poner un fragmento, amigo del auditorio, si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar a Fernando de la Mora, se lo voy a presentar, de pronto nosotros no entendemos la ópera, o se nos hace un género, un estilo muy pesado, pero cuando escuchen a este tenor entonando sonora querida, la verdad, hasta chinito se le va a poner la piel, amigo del auditorio, a mí me encantó cuando lo escuché, eso fue el primer evento de gala, en el Festival Alfonso Ortiz Tireano, de esta edición 2022, y aquí le presentamos un fragmento, lo que fue esa hermosa noche. ¡Gracias! 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 Y que me le acerco y le digo, oiga, pudiéramos grabar una entrevista exclusiva para Éxodo Radio. Adelante, me dijo, con muchísimo gusto. Le entramos. Oye, pero va a tardar la entrevista cinco minutos. No, si quieres media hora, no la aventamos, media hora, no pasa nada. Yo tengo el tiempo para ti, lo que tú me digas. Y lo que eso me señales, eso se va a hacer. No, 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 un tipazazazo. Y estando entrados, pues sabemos que él ha estado en escenarios internacionales, que ha estado en Rusia, en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en los grandes países donde se le da más fomento a esta situación de la ópera. Y ahora lo teníamos en Álamos. Y aprovechamos, amigos del auditorio, y no quisimos pasar la oportunidad porque todos sabíamos ya su historia. Pero queríamos escucharlo también de su propia voz. Su sentir acerca de los narcocorridos. Ese género que tanto ha pegado muchísimo y que ya prácticamente se está haciendo una costumbre, acá en nuestro país, de la música norteña, de la música de banda. Usted sigue pendiente de nuestras redes y ahí en un ratito más le vamos a presentar la entrevista. ¿Qué fue lo que nos dijo? Se va a sorprender con lo que nos dijo, amigos del auditorio.